Bien, señores, hoy seguimos en el evento, por supuesto, aquí ya no puedo decir la casa del rock, digamos la casa de al lado, aquí en Campeche, estoy nada más y nada menos que con una banda impresionante que me llama la atención, de entrada el outfit, que yo creo que es característico de ustedes, primero que nada vamos a presentarnos, ahí qué hacen en la banda, y los nombres, por supuesto. Yo me llamo Aldo y toco la batería en efecto dopamina. Yo me llamo Alejandro y toco el saxofón en efecto dopamina. Yo soy Fernando Lepe y soy la voz en efecto dopamina. Hola, soy Trino y soy el percusionista. Hola, soy Ángel y toco la guitarra en efecto dopamina. Hola, soy Dani y soy voz. Hola, soy Luis y toco la guitarra. Hola, soy Maribel, hago foros y canto. Yo soy Néstor y toco el bajo. Bien, oye, todos son en efecto dopamina, la verdad que un gustazo, un placer de tenerlos aquí en Campeche, no son por supuesto de... ¿De dónde viene el efecto dopamina? De Cancún, realmente la banda se generó en Cancún, aunque somos de diferentes lugares, ¿no? Néstor es de Cancún, Maribel y Dani son de México, Luis es de Tabasco, yo también soy de Cancún, Trino es de Tabasco, Lepe es del DF, Chan es de Mérida y Aldo es del DF. Mayormente del DF, pero nacida en Cancún. Excelente, de Cancún, Cantina Ro, Cancún, Cantina Ro. Oye, este, yo creo que es más que obvio el estilo que ustedes traen, ¿no? Digo, yo creo que por supuesto por allá es un estilo reggae, un poco de scam, imagino. Entonces, ¿qué tiene efecto dopamina? ¿Qué onda con las letras? Porque es clásico el ambiente y las letras, la lírica que trae todo el ambiente reggae, pero ustedes, ¿qué te tocó? Pues manejamos similarmente eso, ¿no? Nos enfocamos en las raíces, pero obviamente tiene nuestra esencia, porque son vivencias que nosotros tenemos día con día, desde que nos levantamos. Y entonces es proyectar eso, nuestra visión de la vida, del mundo, de lo que nos rodea, de la naturaleza, del medio ambiente. Desde nuestra perspectiva, lo que sentimos y pensamos es lo que tratamos de proyectar y de hacerle llegar a la gente, ¿no? Más en esos momentos que a veces hay dificultad, entonces, demasiada, entonces, pues, viva la positiva y echarle ganas de estar al 100 con uno mismo y con las actitudes. Entonces, eso es lo que más o menos se maneja en nuestras canciones, ¿no? También hablamos del amor, el amor en sus diferentes versiones, como tal, como esencia, natural, como energía única y total. Y también como el amor romántico que se conoce, ¿no? Que es típico, cliché, de alguna manera, también lo usamos. Y la conciencia, ¿no? Un mensaje de conciencia positivo. Más que nada, eso es lo que es el efecto dopamina. Excelente. Oigan, ¿y qué ha hecho efecto dopamina? ¿A dónde ha ido? ¿Qué están haciendo ahorita? Bueno, pues, ahorita estamos en una gira que estamos haciendo por el sureste. Venimos de Mérida, de hecho. Y, bueno, de Campeche nos vamos a Tabasco. Yo creo que después Chiapas. Y, bueno, para el próximo año tenemos planes de ir a DF, Monterrey, Puebla y todo lo que se pueda, ¿no? También estamos como que en la entrega de nuestro último disco, que va a salir yo creo que a principios del año que viene, para que, pues, la gente que quiera como escuchar el disco o comprar el disco, pues, ya lo va a poder tener en sus manos, ¿no? Pero también los invitamos a que nos visiten en el sitio de internet, efecto dopamina oficial, y también ahí pueden descargar el disco vía electrónica. Eso es muy bueno, digo, las redes sociales nos han ayudado muchísimo a todos y yo creo que a la música más. Hay gente que todavía prefiere algo físico, decir, aquí los tengo y están conmigo, pero hay gente que, pues, bueno, sabes qué, vamos un poco a la ecología, no gastamos papel, no gastamos nada, y aquí lo traigo conmigo en el celular y en todo eso. De verdad, un placer. Bienvenidos a Campeche. Yo espero que les vaya súper bien. También va a ser un concierto de muy buena vibra y un poco de buena vibra y buen ambiente de todo lo que está pasando en el país y yo creo que ustedes nos van a traer como que un poco de respiro y, por supuesto, de todo a lo mejor de ustedes. Un gustazo, yo nos mando cámaras y micrófonos para el estudio y nos vemos en la próxima. ¡Ellos son Efecto Dopamina! ¡Efecto!